A puras penas, a más de un año de haber sido conformada la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, no ha realizado ninguna consignación por el delito que la nombra, es decir, no ha solicitado al Poder Judicial una orden de aprehensión en alguno de los más de mil expedientes abiertos. José René Gómez Mendoza, titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía de Desaparición de la Desaparecida PGR, informó que tienen al menos 756 averiguaciones previas abiertas y al menos 300 carpetas de investigación en proceso, sin embargo, ninguno resuelto. Asimismo, Gómez Mendoza externó que la nula consignación de caso se debe a la complejidad del delito de desaparición forzada en su configuración dentro del tipo penal, además de la forma en que la Fiscalía Especializada, cuando era unidad de búsqueda, atendía los expedientes, en donde las acciones estaban enfocadas a la búsqueda y no la investigación. Aquí el pronunciamiento en donde se exige búsqueda efectiva, verdad, justicia, índice hacia derecha, color de piel, 4H, TTP, S2, barra, barrate, punto, ceo, barra, ezdaesu, hfp, pic, punto, twitter, punto, com, barra, 4, v, 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 2, n, v, z, v, q, m, o, v, n, d, m, x, a, v, 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 v v, 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 v asentado en el Diario Oficial de la Federación señala que, dicha institución es la encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en enero de 2018. Sin embargo, de manera alarmante, la dependencia no ha solicitado ni una sola orden de aprehensión por desaparición forzada como parte de sus investigaciones. Seguen el Registro Nacional de Datas de Personas Extraviadas o Desaparecidas. pic.twitter.com barra prozcuinde, fray juan de larios, arroba fray juan larios y un 12, 2018 lo anterior resulta preocupante, pues en México no existe un número exacto de personas desaparecidas, se habla de 40.000, 80.000 y hasta 200.000, lo cierto es que siguen apareciendo cada vez más fosas clandestinas. Y aunque Peña Nieto prometió que al menos habría un padrón, la realidad es que nunca se hizo. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPD, durante los dos últimos esenios hubo 37.435 desaparecidos a lo largo y ancho del país, sin embargo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Sego, Olga Sánchez Cordero, indicó en agosto pasado que realmente la cifra podría ser aproximadamente cinco veces mayor. Con información de Breaking News, sin embargo y la neta noticias foto, José y. Hernández, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.